en esta ocasión les voy a compartir este este vídeo este trabajo yo no cambié esta máquina que es aquella según a lo que vi ahí de el modelo de esta Daikin o Goodman son 10 toneladas esta era la original ahora nosotros vamos a reemplazar esta solamente el condensador el manejador de aire está en un área donde habría que romper el techo sacarla con una grúa muy grande o incluso con un helicóptero bueno esto es la unidad aquí los controles voy a ahorita voy a quitar la corriente eléctrica para poder quitarla iba a recuperar pero no no hay nada que recuperar ya se tiró todo no sale nada de refrigerante y esto es porque tiene fugas en los selenoides que van dentro del evaporador y no sé si tenga fugas aquí en el condensador así que bueno voy a solamente a desconectar la corriente eléctrica y acortar las tuberías para tener la lista en cuanto llegue la grúa y les intentaré seguir compartiendo conforme se va avanzando en el trabajo son 15 toneladas de esta unidad este modelo de unidades es realmente enorme está grandísimo el compresor es un monstruo que incluso pareciera el motor de un carro de un coche acá les voy a mostrar lo donde está el manejador de aire hay gente que dice que cuando ya están viejos que tienen 5 10 años hay que cambiarlos bueno aquí les mencioné que es muy difícil cambiarlo y también aquí les puedo comprobar que no necesariamente por lo viejo pues hay que cambiarlos hay que pues mantenerlos hay que cambiando partes para que sigan trabajando aquí tiene una una fecha del 95 allá abajo en el compresor tiene el condensador tiene fechas del 88 de acuerdo a carrier dice que es de 1979 o sea que es una unidad que tiene más de 40 años y está aún trabajando eso de que porque están viejos hay que cambiarlos no queda además de que no es mi gusto de cambiar solamente por el aspecto físico aquí es estoy mostrando aquí hay humo es la importancia de cuando los clientes llaman a una persona que es contratista a alguien con licencia de contratista una compañía obviamente de contratista es porque esa compañía debe de tener o esa persona va a tener un seguro de responsabilidad en el caso de algún incendio aquí cuando estábamos trabajando con las válvulas por tanto aceite que hubo acumulado por años me imagino se impregnó la el aislante la insulación se se impregnó de aceite y a la hora que metimos el soplete se agarró fuego todo fue algo algo grande estuve a punto de llamar los bomberos pero con un poco de agua y el extinguidor y quedó resuelto el problema pero en caso de que hubiera pasado bueno el seguro es donde responde y es lo importante el panchito nunca tiene un seguro nunca va a tener y lo puede conseguir desde luego pero no lo va a hacer jamás bueno esto es aquí el cuarto de donde están las máquinas es lo difícil para sacarlo por el tamaño que está la única forma para sacarlo sin muchos problemas sería por la parte del techo por arriba entonces repito sería una grúa demasiado grande o bien una un helicóptero hace años recuerdo que se cambió en un hotel una unidad de no sé 30 40 toneladas que tuvo que haber sido con un helicóptero para para sacar la máquina vieja y para meter la máquina nueva hace años eso aquí casi no hay espacio aquí se talló para para trabajar con las válvulas de expansión pero pues claro se pudo las llamas llegaron más o menos a esa altura poco a poco se bajaron y como lo bueno que también que no hay mucho mucha cosa flamable aquí alrededor pues rápido se pudo controlar el juego y son incidentes que no los calcula uno no los prevé uno por andar apurados con el trabajo y que no pues no está calculado obviamente pero que existe la posibilidad de que de que pase no solamente aquí no solamente conmigo con cualquier otro y es por eso que les digo que debe de ser preferiblemente alguien con una licencia de contratista no con una licencia de de la agencia de protección ambiental que es epa esa es una certificación para manejo y uso de refrigerante eso no es licencia aquí esperábamos en la grúa más temprano llegó bastante tarde y aquí ya son como las 3 4 de la tarde esta es la unidad vieja los condensadores en los radiadores me encanta que están por abajo fluye el aire el aire bastante bien de abajo hacia arriba yo creo que está he visto algunos sistemas así de residenciales que aún existe uno que otro y me encanta el sistema como como trabajan como funcionan bastante eficientes aquí ya la unidad nueva es muchísimo más pequeña el compresor no se ve tan tan monstruoso a como está el original es también la misma carrier compatible con la original excepto que cambiamos las válvulas de expansión precisamente porque ahora son el condensador vienen con 410 y las originales eran con 22 aquí cargándolo a la camioneta ya que se bajó la nueva hay que cargar la unidad la unidad vieja para pues el fierro viejo no sirve por otra cosa ya un compresor también la otra unidad también para el fierro viejo no sirve por otra cosa fue reemplazado de una a otra pero ya no sirve tampoco aquí como les digo fue demasiado tarde que llegó la grúa no tuve la oportunidad de de grabar mucho sobre el condensador como hicimos las tuberías las conexiones el arranque y la carga no me dio mucho tiempo así que estábamos terminando a las 11 a 12 de la noche y espero que sea de su agrado este vídeo y no se les olvide que me dejen un comentario que compartan sobre todo en sus redes sociales el vídeo ya que eso me ayuda bastante y me motiva a seguir compartiendo vídeos espero que haya sido de su agrado y pues con precaución en los trabajos y hasta pronto y